Música ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso después de estar visitando, hacer una pequeña caminata ahí dentro de la exposición la verdad es que hay muchos expositores, nos falta tiempo la verdad caminamos y nos encontramos a gente, gente, gente créeme lo que en una hora nada más tuvimos la oportunidad de platicar con cuatro fabricantes imagínense el nivel de audiencia que hay y obviamente que están escuchando o nos están dando su retroalimentación en lo cual qué es lo que estamos haciendo les está llamando la atención porque estamos tratando de aportar, de ayudar a lo que se llama hacer profesionales de seguridad Sí, en realidad es que, ay perdón, ya te robé el micrófono De hecho queremos presentarla, no lo hemos presentado, sí, aquí es camarógrafa, ¿qué más? conductora, contadora La que lleva los dineros aquí de la empresa de negocios Vamos, la parte que está detrás de radioseguridad, la parte administrativa que casi no se ve, pero de que cuenta Cuenta, cuenta, y cuenta bien, ¿eh? Y contamos bien, y contamos mucho No, en verdad es que he sido, bueno, siempre he sido una de las expos pues más grandes del país Y la verdad es que, como bien lo decía Luis, son muchos expositores, mucha información, muchos temas nuevos, nuevas herramientas, nueva tecnología Y la verdad es que sí, o sea, en una hora no recorres nada Nada, no se recorre No se recorre nada Pero sí, tomase muchas fotos Ah, sí, claro, aquí traemos muchas fotos, las vamos a publicar en la página de Facebook, en la página de radioseguridad.com Bueno, para aquellos que no pudieron venir a la expo, tengan, pues una, tengan imágenes de lo que se trató, de lo que hubo en esta gran expo Pues bueno, apenas estamos empezando, estamos a, ¿qué? ¿A qué hora son? ¿Son las cinco o cinco y media? Cerca de cinco y media, ya son cinco y media Cinco y media, cinco y media, cinco y media Cinco y media, cinco y media, cinco y media, todavía faltan un par de horitas Faltan un par de horas Después viene el brindis del bohemio Ajá Después la cena del bohemio Que mañana hay que estar tempranito también aquí transmitiendo No, no la crean Bueno, es el último día No, es parte de, no, desde el principio Desde ayer Desde el principio Bueno, lo que pasa es que también ahí, este, digo Hay que hacer relaciones públicas Hay que hacer relaciones, exactamente Bueno, eso sí, eso sí Es parte de este show Relaciones comerciales Ah, sí, cierto, sí, tú de RP Relaciones comerciales Sí, sí, sí Pues miren, amigos, les agradecemos que estén aquí, este, escuchándonos De hecho, me sorprendió hace ratito, revisé las redes sociales Y tenemos, este, bastante audiencia ahorita en Argentina Un saludo para nuestros amigos Un saludo a Argentina A todos los argentinos que son sencillitos A todos los pibes Y también a Colombia que seguramente nos están por ahí Escuchando un saludo Que anoche tuvimos la oportunidad de platicar con representantes de Colombia La verdad es que hay gente profesional Así es Y gente que sabe su trabajo Lo hace muy bien Saludos a Colombia Como lo platicamos hace rato Colombia, principalmente Perú Es uno de los mercados que está surgiendo ahora más Está tomando mayor potencia, mayor fuerza Porque obviamente han habido cambios a nivel de gobierno Entonces la inversión se presta para todavía crecerla Sí, de hecho, la inversión tecnológica en Perú Ha sido, en todos los rubros Tesla puso ahí una fábrica muy interesante Oye, para poner Tesla ya en Perú Un respeto Pero, a ver, bueno A raíz de que ha sido este fenómeno ¿Por qué ahora tendrán como el dato? Pues es la inversión que está haciendo algunos otros países Por decir, Tesla que es el fabricante de los vehículos eléctricos La producción de sus paneles o techos solares Que son altamente especializados Los está haciendo ahí en Perú O sea, cuestión que normalmente lo hacían en otros países Como Estados Unidos o México Ah, bueno, es una apertura comercial Exactamente Por parte de esas compañías Pero aparte, yo he visto mucho en las redes sociales Como se ha estado incrementando Las empresas Las inversiones Y la gente que dice Ah, yo necesito, yo necesito ¿Dónde? Yo soy distribuidor Yo soy aquello Entonces, se ve ya mucha interacción en el mercado peruano A diferencia de otros mercados Como el argentino O el colombiano Salvadoreño O el malteco Que también llegamos A esos estamos teniendo cobertura en esos países Tiene que ser, ¿no? Por el fenómeno de la globalización Las empresas tienen que tener gran apertura Si no Pues sí Y tienen que visitar No, tienen que venir No dejen de venir No es insistencia Pero sí tienen que venir Porque tienen que conocer muchas, muchas cosas Es invitación para todos los que tienen oportunidad No se han registrado todavía Ahí está el registro abierto Obvio, creo que ahorita ya es con costo Ahorita sí ya subió Más que nada A 150 pesos Pero la verdad es que vale la pena Que vengan a conocer las tecnologías Que ya se pueden implementar Que ya ahorita Ya no es una cuestión de una película De un agente 007 Sino lo que ya es real Lo que los fabricantes vienen Y nos demuestran En sus diferentes soluciones Entonces ahí es donde realmente pueden decir Oye, y puedo verlo a través de mi teléfono Y lo puedo transmitir a través de una red mesh Y se puede estar descargando vía Wi-Fi Todo eso es lo que vienen a ver aquí Es lo que necesitan conocer Que es ya la tecnología Anteriormente era la análoga Ya después pasó a la IP Ahorita estamos con lo que es megapixel Y cómo va creciendo ese nivel de megapixel Y se va entrando en lo que es metadata, big data Inteligencia artificial El internet de las cosas Ya es un mundo ya más complejo Normalmente el análogo Como dices, como los celulares Nada más marcas el número y ya Y se acaba Y ahora ya son más inteligentes que uno los teléfonos Pero fíjate que a diferencia de otras expos En esta expo Estos gafetitos, bueno Traen el nombre, ¿no? Si es de corresponde a prensa Distribuidores Fabricantes Lo que me llamó la atención es Bueno, ahorita nos cuentas Ahorita nos dices tu molestia Que ya A lo mejor no nos digas nada Porque te extiendes mucho Ya nos encontramos a usuarios finales Sí, 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 hay muchos Grandes corporativos Que vienen a ver Exactamente En qué se quedaron el año pasado Y ahora en qué necesitan implementar nuevas soluciones Sí, porque lo que nos decía hace ratito Este chico de Genetec Javier Sí, Javier, ¿no? No, Jesús Jorge Jorge Son tantas gentes Son tantas gentes Que hemos ahorita tenido que estar conociendo Que, bueno Una disculpa Disculpanos, Jorge Si nos estás viendo Jorge Sánchez Sí, sí, sí Pero sí Que nos explicaba De esa evolución De esa transformación De los equipos Desde la tecnología Que ellos pueden tener E ir incrementándose 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 Hasta tener una solución Ya muy, muy, muy robusta Digo, obviamente Lo análogo Pues se va quedando atrás Se va retrasando Y tienes que dar pasos A la nueva tecnología Es que no te puedes quedar Como el celular Sencillito Porque si quieres Entrar a un Google Pro De WhatsApp No lo tienes Si quieres mandar Una foto No lo tienes No puedes Entonces tienes que ir Con la evolución Tienes que ir paso a paso Y en ese caso Que es No desechar Todo lo que tienes Es por eso Que obviamente Todavía continúa El mundo análogo Porque hay muchas cámaras Hay muchos equipos Que no es tan fácil Decir Sabes que esto Ya se va a la basura Que sería una buena decisión Pero no La infraestructura El costo Sí, todavía es muy elevado Todo Es muy elevado Entonces poco a poco Se tiene que ir haciendo Esa transformación Pues de hecho Pasamos a saludar ahí A Samuel Urco De John Lusa Correcto Y nos mostró Desde su primer panel Cómo era fabricado Cómo ha ido evolucionando Ahora Los que tiene ahora Ya me sorprendió mucho Que ya sus tarjetas Son de SMD Un tarjeta superficial Y la verdad Es que ya Echas con un robot Ya muy tecnificada La tarjeta La tarjeta Y así mismo Ya traen pantalla De Táctil Creo que verdad Ya era Ya es pantalla táctil Y ya es controlada Por medio de aplicaciones Celulares Entonces vamos Y lo importante De que sigue continuando Utilizando los mismos Equipos análogos Nada más le agrega Ahora un módulo Para hacerlo totalmente Compatible Exactamente Y que pueda continuar Que es lo De vida A lo que ya existe A lo que ya existe Este es buen término Entonces Aquí Eso es lo importante Cómo poder yo continuar Teniendo mi seguridad Sin demeritar Y poco a poco Ir creciendo ¿Para qué? Para que ya llegue el momento En que se le dé gracias A sus equipos Y ya sea renovado Por algo nuevo Pero alárgarles Digamos La vida Pues sí En algunos casos Sí es alargarle la vida Y en otros casos Pues sí ya llegaron A su fin de vida Digo Es la evolución Es la transformación Se llamaba Se llamaba Así es la tecnología Creo que Dos años es Como te hablar Mucho tiempo No Ahora ya estamos Como en la tecnología celular Que ya es cada cuatro meses Cada seis meses Y ya Está cambiando Y desafortunadamente Hay plataformas Muy económicas Las cuales ya no te permiten crecer Ya no te permiten crecer Y ya te quedas estancado Cambio de micrófono Hay algunas situaciones En las cuales tú estás poniendo Equipos muy robustos Que pueden pasar tres, cuatro, cinco años Pero puedes continuar A través de Exactamente Adicionales Que te Sí Mismo hardware Lo puedes seguir ocupando Sí, las actualizaciones Sí, ahorita Bueno Es una empresa No recuerdo el nombre Pero Pero Con toda la tecnología Teléfonos inteligentes Pantallas inteligentes Computadoras inteligentes Ya está todo Digamos No sé cómo llamarlo Secuenciado Ya está todo Sincronizado Sincronizado Te manda una alerta sísmica Si estás viendo Tu pantalla Automáticamente te aparece Una alarma Estás viendo Facebook En tu celular Te manda la alarma sísmica Estás en tu computadora Trabajando Igual Así que ya tienes tiempo De correr más rápido Día a día Se está haciendo todo esto En base a prioridades A prioridades Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Una de las prioridades Ahorita aquí en México Son los sismos Sí Cómo yo estar enterado De que algo está pasando O va a pasar Entonces Es por eso Ese tipo de situaciones Exactamente Ahora Transformemos eso A niveles comerciales Si viene Un cliente Especial Exacto Cuando esté entrando A recepción En ese momento Que le aparezca Bienvenido señor cliente Porque es algo Muy bueno Cuando estés Pasando por el área De producción Que le estés mostrando El producto Que le están fabricando A ese cliente O sea Cosas muy interesantes Que ya todo es automatizado Sí De hecho Es la evolución Exactamente Y el internet De las cosas Que se está llevando O sea Anteriormente Yo me acuerdo Que se veía así Muy lejano Que decían Cuando abras Tu refri Este Tu refrigerador Te va a escanear Los productos Y cada vez que Entres y salga Va a estar Pero eso lo veíamos Así como que Te va a llevar Un inventario Te lleva tu inventario Yo pensé Que ya estabas Estabas tomando La de propio pecho Que ya tienes hambre Ah bueno Ya son Pero si es verdad Ya tienes la posibilidad De estar checando El inventario De hecho Les voy a pasar En un siguiente programa Que es lo que se está haciendo ahora Cuando estás cargando mercancías Dentro de un carrito O de supermercado Todo el proceso Todo el proceso Que se hace Desde que estás empezando A comprar Hasta que sales De la tienda O sea Es algo impresionante Es algo impresionante Es más Acaba de salir Rápidamente Este Es el Tiene una semana Que salió El nuevo refrigerador Bueno como los De moneditas Que pagas Dispensador Los expendedores De automáticos Ya no es con el resortito Que se quedaba Y trabado Y que le pegaba Y le damos la patada Para que saliera O que metías la mano Y lo carabas Ya ya Eso ya Ya tú llegas Con tu celular Escaneas El código Código QR El código Te abre la puerta Sacas los productos Que tú quieras Sacas el refresco Las donas Lo que sea Automáticamente El refri Ya sabe Qué fue lo que Lo que sacaste Y te cobra A tu aplicación En base a la Identificación previa Que tenías Exactamente Con el código QR Y pues mire Ya está Aquí ya está Ya es un Creo vamos a Bueno amigos Ahorita vamos a unos Mensajes De nuestros patrocinadores Bueno eso lo dicen En la tele Continuamos Regresamos amigos Regresamos en un momento Ya para tener Unas dinámicas Para tener Prueba La duda Por ignall ¡El negro! ¡La bl Dick, por la boca! Gracias por ver el video.